Damas, caballeros, donceles y doncellas, este es un vídeo muy muy especial. He estado pensando muchísimo acerca de este genial canal de YouTube, Manco de Lepanto. Y este año 2021 es un año de decisiones y de cambios. Decisiones de las que os voy a hablar en este mismo vídeo y decisiones que tienen que ver con el camino recorrido hasta ahora. En el año 2018, concretamente el 12 de enero, comencé con este genial camino. Que es Manco de Lepanto. El 12 de enero comencé a streamear en la plataforma morada, en Twitch, no en YouTube. Y la verdad, le metí mucha mucha caña. Streameaba 4 días a la semana y metía alrededor de 20-30 horas creando contenido, haciendo directos, muchísimas cosas relacionadas con Twitch. A decir verdad, crecí muchísimo más rápido de lo que creía en un principio. Tuve suerte, se me dio bien, conseguí a la gente adecuada, no sé qué fue, pero realmente desde el principio comencé a disfrutar y comencé a crear esta genial comunidad que es Manco de Lepanto. Pero aún así, muchas cosas un tiempo después comenzaron a rondarme la cabeza. Y si quería dedicarme full time a tiempo completo a Manco de Lepanto y dedicarme a este mundo que me apasiona, el mundo de los videojuegos, Tenía que cambiar algo. Necesitaba un escaparate muchísimo mayor que Twitch. Twitch puede ser muy grande, pero le falta tracción. Necesitaba un lugar donde dar a conocer la marca que es Manco de Lepanto. Y por circunstancias de la vida, concretamente de trabajo, el 13 de enero de 2020, me tuve que ir a Dinamarca, bueno, me mudé a Dinamarca durante seis meses, con lo cual esto me impidió seguir streameando. No pude seguir haciendo directos en Twitch y moví toda la plataforma y toda la marca de Manco de Lepanto a YouTube. Como digo, por un lado fue por circunstancias de la vida, por trabajo, y por otro lado porque ya me rondaba la cabeza que Twitch no era el escaparate que yo estaba buscando si quería dedicarme a esto full time. Entonces, en el comienzo de 2020, al moverme a Dinamarca, al mudarme allá, me di cuenta de que las cosas tenían que cambiar. Me resistía a hacerlo después de dos añazos geniales en la plataforma de Twitch, muy sacrificadas, pero también muy disfrutables. Pese a todo, pensé y pensé, y llegué a la conclusión de que mi futuro estaba en YouTube, el sitio, el escaparate que realmente me podía hacer crecer, y que podía hacer crecer a Manco de Lepanto. He aprendido tanto en estos geniales tres añazos que casi me sorprende no haberme dado cuenta de esto antes, no haberme dado cuenta de que no tenía que haber empezado por Twitch, sino que tendría que haber centrado el 100% de mis esfuerzos en la plataforma roja en YouTube. Aunque la verdad es que he aprendido tanto en este magnífico viaje que me cuesta llegar a imaginar cómo pensaba antes de todo este camino en 2017. En este viaje, desde su comienzo en 2018, hemos compartido geniales momentos, como este. ¡Hostias! ¡Cómo me ha dado, loco! ¿De dónde ha venido eso? Mi puta... O este. ¡Cómeme una mierda! ¡Toma! ¡Toma! O este. ¡Vete al suelo, cabrón! ¡Ah! ¡Gloria! ¿Querías barranco, hijo de puta? ¿Querías barranco? ¡Toma barranco! O este. Habla con Naomi sobre el robo opcional. Habla con Willow sobre sus preocupaciones. ¡FIRE THE HOUSE! ¡No! ¡Le habla a Kusi! ¡BASTANTE BIEN! O este. ¡CAMARADAS! ¡Los que venís de parte de Pauli! ¡VAMOS! ¡VAMOS CON LOS MANQUETES! ¡VENGA AL CASTILLO, CHAVALES! O este. Vamos a hacer capturas de pantalla. F8. EVE... F8. ¡Uy, va! ¡F8, F8! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Me he despistado, joder. Amor, no puedo ahora. La he liado. ¿Estás haciendo barranadas? ¿Qué puedo? ¡Hesta puta! ¡Dios! ¡No! ¡El botón que no era! ¿O este? Bastante tenía con lo que tenía. Bastante tenía. No, no. ¡Ahí va! ¡Pero qué hace el puto loco! ¡Pero qué hace el puto loco! ¡Pero qué hace el puto loco! ¡Uy, lo mataste! ¡Está bien, hombre! ¡Pero este está loco! Oye, pero... Oye, el diablo lo acaba de matar. O este. La cosa muy jodida, ¿eh? Estoy súper... Muerta. ¡Vamos, hostia! ¡Hijo de mil putas! ¡Vamos! ¡Hijo de mil putas! ¡Tremiento! ¡Dios, Dios! ¡Vamos! ¡Puto colección esta, cabrón! ¡Me comes los cojones, cabrón! ¡Jódete! 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 ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Qué puto estrés de partida! ¡Me cago en la puta! O este. Estamos matando bastantes, ¿eh? Nosotros perdemos 800 por turno y ellos pierden 2.000. Les estamos reventando manquetes. Después de esto podemos tratar de vencerles, ¿vale? Con estos manquetes les vamos a vencer. Vamos a conseguirlo. Vamos a acabar con esas 50.000 tropas. Esos 50.000 soldados mal entrenados. Ahora voy a revelaros por qué es para mí tan importante este vídeo. Y quiero deciros antes a todos los que me habéis apoyado incondicionalmente, a mis moderadores de Twitch, a todos aquellos que habéis dado un pedazo de like a cada uno de los vídeos, a todos aquellos que habéis visto los vídeos uno tras otro, de principio a fin, a todos aquellos que habéis estado comentando y dándome vuestra opinión que es tan necesaria para que yo supiese lo que está bien, lo que está mal, lo que os gusta, lo que no, lo que debo evitar y lo que debo reproducir. A todos vosotros, no una, sino mil gracias. Así que ahora sí, digo adiós. Adiós a ese ignorante creador de contenidos y hola manquetes. Bienvenidos a 2021. Este año es muy importante para mí y quiero compartirlo con todos vosotros. Ahora, con todo lo que he conseguido aprender día tras día de este maravilloso y sacrificado mundo que es la creación de contenido, ahora comienza el verdadero viaje. Se acabaron las tonterías y las pruebas. Y ahora sí que voy a hacerme con nichos fuertes. Imperator Rome, Crusader Kings 3, Age of Empires 4. Voy a seguir creando análisis y trayendo noticias para esos juegos tan maravillosos de los que tenéis y tenemos que seguir informados. Voy a hacerme el rey de todos estos nichos. Además, a medio plazo me gustaría poner un día a la semana de directos aquí en YouTube, pero antes es algo que tengo que pensar bastante y sobre todo tengo que saber si os gustaría. Así que me voy a seguir trabajando, que esos vídeos de Crusader Kings 3 no se van a hacer solos. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será probablemente este o este. Manquetes. Gracias.